Misil AGM en línea. Misil AGM en línea, repito, misil AGM en línea. Granada. ¡Huera, Loco! ¡Huera, Loco! ¡Huera, ¡suskete! ¡Begi! 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 ¡Vamos! Ahí está el submarino, bajo esa grúa. Roach, barra sus defensas con el Predator. Ojo a las luces para... Eso, no. Dado tu atención. Toda la base está en alerta. Dése prisa. Solo dispone de un par de minutos antes de que el submarino haga inmersión. ¡Nos movemos! ¡Visil AGM en línea! ¡Varias bajas confirmadas! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Cúbrame! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Buen tiro! Aparecen las menos tres bajas. Misil AGM en línea. Ya queda poco. Han caído. Misil AGM en línea. Varias bajas confirmadas. Muy bien. ¡Buen tiro! Aparecen las menos tres bajas. ¡Buen tiro! Aparecen las menos tres bajas. Misil AGM en línea Misil AGM en línea, repito, misil AGM en línea 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 Bien, estoy en el submarino Cúbranme, necesito unos minutos Resultado óptimo, varios vehículos enemigos caídos Más vehículos al este, use el UA1 Activando AGM, esperen Misil AGM en línea Misil AGM en línea Misil AGM en línea, repito, misil AGM en línea Contacto Azur en el puerto junto al submarino Price está ahí Están abriendo las puertas del silo Repito, están abriendo las puertas del silo Price conteste Están abriendo las puertas del silo ¡Dese prisa! Price, ¡me recibe! Las puertas del silo están abiertas ¡Me opito! ¡Abiertas! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Avisitado! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Código negro! ¡Código negro! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Lanzamiento de misil aéreo! Gracias por ver el video.